cuando van dos en un motor veo que se devuelven cuando se devuelven yo no puedo correr ni fijarme con ellos dos eran dos ahí no podéis yo meñame que tengo las piernas rotas ahí me sorprendieron que le llevaron bueno me llevaron la cartera que ahí tenía yo dinero pero el dinero no no sé decir cuánto yo tenía me llevan la licencia y seguro cédula y todo cuando no es cuando me sorprenden me dicen me dicen es un atrasco digo ya me tuve tranquilo porque no me ponen ya no han armado ellos me pusieron una pistola aquí se amenazaron adiós si hablan los matos digo yo yo me quedé quietes en la rosa baja hoy a las 7 y 40 de la mañana que viene porque no quiero que vayan esos ladrones y roben en otra parte y tienen la cédula mío la licencia y creo que soy yo pero en qué tipo de motor andaba que ellos en un 200 y 200 negro con gorra y había uno que andaba manejando yo pensaba que era un amigo mío que se llama un amigo y que parecía un amigo mío y cuando me dice como también digo yo no yo vi que creía que era el amigo mío y cuando le veo la cara el otro era más flaco un mínimo no sé cuál es el nombre suyo vídeo roque sánchez muchas gracias pero si los documentos son importantes lo hay si los documentos por eso viene por lo manda yo digo esté aquí para hombre de quién están los documentos roque sánchez chau